Hola, ¿qué tal amigos de TV4? Los saludamos con muchísimo gusto. Nosotros estamos en la Ciudad de México, en donde se dieron a conocer todos los detalles de la edición número 17 del Rally Guanajuato México. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Tabito Zúñiga. Tabito, pues hoy los últimos detalles de este evento, detalle internacional, que se llevará a cabo en el mes de marzo en el estado de Guanajuato, se han dado a conocer. Así es amigo, como siempre la importancia de dar a conocer estos datos ante todo el país, aquí en la Ciudad de México, como bien lo señalabas. Ya además confirmando alguna información que ya se había adelantado, el caso de la llegada del piloto norteamericano Ken Block, que va a estar compitiendo con un auto histórico y al cual se le va a abrir una categoría open. También el tema de los autos Renault, donde va a estar compitiendo un piloto leonés, el caso de Gustavo Uriosti. Y toda esta información que se da a conocer en esta rueda de prensa y sin duda una fecha del Rally que será histórica de este 12 el 15 de marzo. En este evento se contó con la presencia del gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Él se mostró contento porque ya está cerca la edición número 17 de este evento, detalle internacional, que de nueva cuenta pone al estado de Guanajuato en los ojos del mundo. Vamos a ver qué fue lo que dijo el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué. Es un gran evento, la verdad que yo estoy muy orgulloso, porque finalmente hace 17 años que llevó el Rally a Guanajuato. Bueno, son más, bien decía Gilson. Fueron cuatro Rallys antes, ¿no? Que estuvieron generando esta infraestructura, entrenando a todo el mundo para el Rally oficial. Pero son prácticamente 20 años. Yo tengo 39 años de edad. Yo tenía 19 años más o menos cuando empezaron a llegar los Rallys. Yo todavía estaba en la universidad. Así como Gustavo tenía seis años cuando empezaron los Rallys. Pues ya para los guanafatenses una historia ha sido una historia de éxito, una historia muy padre, porque se ha ido consolidando este evento y de verdad ustedes lo saben, como pasa con la Fórmula 1, el ambiente que le imprimimos los mexicanos al automovilismo no se vive en otro país. Y eso te lo dicen los pilotos, eso te lo dice todo el mundo. Esas porras, el ambiente de la gente, la gente acampando en la sierra, es inigualable. Ahí están, Tabito, precisamente las palabras del gobernador. Yo le invito, por supuesto, a que estén al pendiente de los diferentes espacios de TV4, porque estaremos ampliando esta información que se dio a conocer hace apenas algunos minutos acá en la Ciudad de México. Pues como novedades, la etapa callejera en la Ciudad de León, que bueno, ya se había presentado en días anteriores. El regreso de la etapa en el Parque Guanajuato Bicentenario, en el municipio de Silao. Y bueno, las etapas de terracería que resultan ser impresionantes. El brinco, que es una de las más vistas a nivel internacional. Así que nos espera una gran fiesta. Ya nos estamos frotando las manos para que llegue marzo. Y por supuesto, no se pierdan la actividad por TV4. Así es que será todo un reto la etapa del Parque Bicentenario que ya señalabas. Amigo, por ahí se corrió solamente en dos ediciones del rally. El máximo ganador de esta etapa fue Sebastián O'Hier. Y bueno, sin duda, será todo un reto llevarla a esta parte de Guanajuato, que tiene una muy buena ubicación, muy cerca de la ciudad capital y muy cerca de León, para que la gente pueda ir a las etapas posteriores. Y bueno, como dices, muchos retos lo que los esperan en este rally. Con esto concluimos nuestro reporte desde la Ciudad de México. Por supuesto, reportando Tavito Zúñiga, Salvador Gómez, con imágenes de Mario González. Les mandamos un fuerte abrazo hasta la ciudad de León, Guanajuato.